El poder del pollo ¿Qué pasa chiquenmaníacos? Hoy vamos a hablaros de un tema que a lo mejor alguno que otro se le ha sugerido alguna vez La mujer y cómo dejarla Yo voy a traer 40 frases de cómo dejar a una mujer ¿Eh? 1. Tirarse un pedo en su boca cuando bostece 2. Te quiero más que ayer pero menos que a tu hermana 3. Lo siento pero cada vez soy menos zoófilo 4. Cariño ¿Cómo estás? Te llamo desde Las Vegas ¿Pero tú no te habías ido a la JMJ? 5. No te duchas lo suficiente 6. Cuando te conocí eras un bombón Pero desde que te quité el envoltorio 7. Cariño lo siento pero es que desde que te afeitas más que yo 8. Vas demasiado para mí 9. No es culpa tuya, soy yo 10. Te dejo que estoy conduciendo 11. No te merezco 12. Te quiero pero no quiero hacerte daño 13. Cariño hay otra 14. Cariño voy a por tabaco 15. María digo Marta 16. Cariño que me han corregido la vista 17. Me gustan gordas Me gustan gordas 18. Desde cuando no te depilas 19. Es que me agobias 20. Es por tu bien 21. En realidad no me quieres Ya te darás cuenta 22. Sin mí eres más libre 23. Yo te quiero pero tú a mí no 24. Cariño Es que si fueras un Pokémon Serías del tipo bicho Serías del tipo bicho 25. Le quité al cielo su estrella Y se la quiero devolver 26. Es que si la relación no es abierta No estoy a gusto 27. No puedo seguir así Lo dejamos 28. Siempre dije que eras mi estrella Lástima que fueras fugaz 29. Antes de que me dejes Te dejo yo 30. Será mejor que nos demos un respiro ¿No? 31. Eres guapa Amable Sexy Atractiva Simpática Tienes un Que flipo Unas Que me emociono Y encima te mueves que te cagas Pero busco algo más 32. Cariño no sé cómo decírtelo Pero digamos que tu madre está más buena que tú 33. Cariño necesito a alguien más madura que tú Por cierto, ¿cuál es el número de tu madre? 34. Cariño no es que se te caigan las tetas Es que eres el Grimmer de mi equipo Pokémon 35. Es que tú necesitas a alguien que te quiera de verdad 36. Es que no sé cómo decírtelo pero se acerca el verano 37. Cariño es que desde que peso menos que tú 38. Cariño te dejo que no tengo cobertura 39. Pensé que las tetas estarían creciendo con el tiempo 40. Cariño te pareces a tu padre Sobre todo por el bigote Y como no, no puede faltar el Tenemos que hablar Lo peor de todo esto es que cuando tú La dejas a ella, te dan las gracias Eso de... Ay, menos mal que me lo has dicho Si no, no hubiera tenido valor para hacerlo yo Y es que nosotros cuando vemos a una chica Nos ponemos todo lo romántico que haga falta Vamos, romántico, simpático, cariñoso Lo que nos pidan Pero en nuestro interior estamos pensando Ufff, qué cuerpo, qué físico, qué piernas Uff, 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 uff Y bueno, es que, ¿qué vamos a hacer? Si la razón siempre se las tenemos que dar a ellas ¿No ves que son ellas las que tienen el cerebro en la cabeza? ¿No como nosotros? Además, nosotros nos creemos que somos más listas que ellas Que las dejamos sufriendo Pero por norma general Son ellas las que hacen que las dejemos Y luego ríen para sus adentros Bueno, y aquí Un consejo Para todas aquellas personas Chicos o chicas Que estén con una pareja Y no sepan cómo dejarla Y ninguna de las 40 frases anteriores Le sirvan Y ni siquiera tenga el valor para Mandar un SMS o un mensaje El consejo es Convence a tu compañero Para que ande 5 kilómetros al día Y 5 kilómetros por la noche Y en la semana verás el resultado Estará a 70 kilómetros de distancia de ti Y eso es todo, amigos Oye, ¿y qué te ha parecido este vídeo? Brutalísimo Brutalísimo Me he quedado muerta Solo puedo decir que estás muy loco, tío ¿Brutal? ¿Cómo? ¡Brutal! ¡Brutal! Hace calor Hace calor El vídeo Que me ha dejado loca del coño ¿Cómo me ha dejado así? No es a mí Al resto de la clase ahí los tiene a todos Míralo, míralo Ahí, ahí A toda esta peña Lo que tenéis que hacer Es meterla en la casa ¿Por qué? Muchos enseñaron por el primero Porque no han estudiado Se van a preparar el día Segundo, chuleta Tercero Están copiados el típote Y el resto ya lo sabéis Ahí se mira en la duda Puse la tecla del futuro Gracias Tengo que decir que el monólogo Lo he acortado un poco Porque quiero dejaros Unas imágenes Del resultado Que tiene comunicación audiovisual Cuando terminamos los exámenes Y... Ahí los dejo ¡Vamos a solo! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a los적으로! ¡Vamos a la compañía! El paraí es Kava Kavita Eso es solo que te Mer장이 por hoy ¡Suscríbete al canal!